Estamos recorriendo nuestro segundo bloque de Un Pueblo, segundo programa de este ciclo 2009, ahora para visitar juntos el Museo de la Shoah. Lo recorrimos y tuvimos la oportunidad de dialogar con su directora, la profesora Graciela Ginich. Graciela, ¿cuándo surge la idea de un museo de la Shoah y cuándo empieza a funcionar? La idea surge hace unos cuantos años. Este año es el año número 16 de esta institución. Y comienza como Fundación Memoria del Holocausto con el objetivo de recordar, de rendir tributo, homenaje y también como legado. Nuestro objetivo fundamental es la educación a las jóvenes generaciones. Nuestro objetivo especialísimo es poder llegar a aquellos jóvenes que se preguntan por la violencia, que se preguntan por los derechos humanos, por la ética, por la moral y aquello que nosotros queremos transmitir desde el estudio mismo de la Shoah. Desde qué le pasó a cada uno de aquellos sobrevivientes que quieren contar la historia y nos la cuentan y qué le pasó al hombre contra el hombre. Hemos desarrollado también durante el último año una muestra fotográfica que se llama Identidad. Identidad porque el fin principal es mostrar la cara de los sobrevivientes, hablar de sus nombres y desde sus nombres, que ellos mismos cuenten una historia abreviada de sus vidas y que firmen, es sacar el número, es volver a tener la identidad. Durante el año pasado hemos recibido, solo de los que vinieron aquí a la institución, más de 400 escuelas. Esto significa más de 16.000 alumnos que pasaron por acá y cuando hablo de escuelas secundarias agregó también universidades que tienen desde proyectos de cátedras hasta la posibilidad de venir acá a escuchar a un sobreviviente, a presentar un libro, a buscar materiales. Yo creo que el museo se transforma hoy como los grandes museos del mundo en un centro cultural temático. Yo creo que el museo se transforma hoy como los grandes museos del mundo y que el museo se transforma hoy como los grandes museos del mundo. Ahora les propongo compartir la tercera parte de nuestro informe de hoy, guerra, paz, pero la esperanza, espadas y arados. La profecía bíblica de Isaías, y voy a transformar vuestras espadas en arados, se va a cumplir de manera total cuando llegue el Mesías. ¿Cuándo va a ser eso? Yo espero que antes de la finalización de este programa. Sin embargo, ya previo a la llegada del Mashiach, vemos como el mundo se encamina hacia eso. Parte de los presupuestos del mundo están dedicados hoy para mejorar la situación de los indigentes, de los necesitados. Eso es transformar dinero que antes estaba destinado a la destrucción, destinarlo ahora a la construcción y a la civilización. ¿Considerás que la vía diplomática es válida para la resolución de estos conflictos? La diplomacia tiene un papel que jugar, obviamente, en los conflictos, y es el primer eslabón al que se debiera recurrir. La primera herramienta es pacífica en principio. Tiene la posibilidad de imponer cierta fortaleza en su conducción de los asuntos, a través de lo que se dice zanahorias o palos, como se usa en inglés la expresión. Pero lo que falta hoy en día en el mundo es un reconocimiento de la falencia de la diplomacia. Hay un planteo, además, que no están dispuestos a hacerse muchos, y es si uno siempre puede negociar con el enemigo. Hay veces que sí, y esto no hay duda, pero hay muchas veces que realmente no tiene sentido. Cuando tu enemigo no quiere negociar con vos, cuando te quiere destruir, vos no te podés sentar a negociar. Rabino, muchos consideran que a lo largo de la historia muchas de las guerras fueron por factores religiosos. El hecho de que una guerra tenga una raíz religiosa no quiere decir absolutamente nada, porque el mandato de preservar la vida es un mandato religioso, y cuando uno se tiene que defender de un agresor, es una obligación religiosa defenderse, y es una obligación justificada absolutamente. Por eso, cuando hablamos de guerras motivadas por lo religioso, el tema pasa por cuando una religión quiere imponer su manera de pensar sobre otros a través de la guerra. Eso es lo que está absolutamente desaprobado por el judaísmo. ¿Sentís que de alguna manera la realidad sigue reflejando? ¿Tierra por paz, tierra por guerra? Sí. Específicamente, y en relación a la cuestión más actual, la Franja de Gaza fue evacuada plenamente por Israel. No dejaron un judío, no dejaron un soldado, les regalaron incluso estructura agrícola, sacaron sinagogas, algunas estructuras que quedaron fueron profanadas, y frente a esto hubo una continuidad de la guerra, peor que cuando Israel estaba ocupando esa zona. En consecuencia, el planteo que cualquier iserlí normal objetivo se hace es, ¿qué sentido tiene? Entregar territorios a un pueblo que transforma eso como una base de agresión. Y a lo largo de este recorrido por el Museo de la Shoah, aquí en Buenos Aires, veíamos esta estrella de seis puntas, el Maguen David, la estrella de David que a partir de 1934 los nazis decidieron que iba a ser un símbolo como un tanto infamante para el pueblo judío. Sin embargo, tiene una historia que vale la pena compartir. El Maguen David, esta estrella de seis puntos reconocida en la actualidad como símbolo nacional judío, figura hoy en la bandera del Estado de Israel. Paradójico, ¿no? A comienzos de la Edad Media era conocida por cristianos, árabes y judíos, como sello de Shlomo y considerada un signo mágico, ya que se creía que el rey Salomón la usaba como amuleto contra los malos espíritus. En 1354, el Maguen David figuró en la bandera de la comunidad de Praga. En el siglo XVI, fue sello de las comunidades de Viena y Ámsterdam. En el siglo XVII, los mojones entre la población judía y la cristiana en Viena mostraban un Maguen David del lado judío y una cruz del lado cristiano. El Maguen David se convierte en símbolo general judío a partir del siglo XIX, decoró sinagogas, objetos sagrados y fue escudo como sello de las organizaciones judías. Reivindicatorios, ¿verdad?, de aquellos que algunos intentaron usar con esa estrella de David, amarilla. Y no sólo una profecía de Isaías, como decía el Rabino Grumblatt, sino una profecía que, como tantas otras, se convertirá Dios mediante en realidad. Dios quiera que sea pronto en nuestros días. Un momento de imaginar aquellos tiempos, los mesiánicos, ¿no? Y, ¿será que la paz será el último capítulo de la guerra? Cuando llegue el Mashiach, el mundo va a lograr el estado ideal en todas sus facetas. No va a haber hambre, no va a haber guerra y, por ende, va a haber felicidad universal. Por ende, la paz va a ser total. Lo que genera la guerra son los celos, lo que genera la guerra es el poder, lo que genera la guerra es la falta de uno que lo mueve a atacar a otro por X motivo. Todos esos motivos van a caer. Y, fundamentalmente, en el mundo va a prevalecer una conciencia de Dios. Es importante entender las realidades de este conflicto y hacer una evolución desapasionada de lo que está sucediendo. En un momento donde estamos viendo una demonización del estado de Israel bastante fuerte, quizás es importante pedirle a los periodistas, a los diplomáticos, a los intelectuales, que sean realmente responsables en el uso de los términos para caracterizar este conflicto y que, creo yo, debiera estar basado en un entendimiento realista de las limitaciones que ofrece a la diplomacia, sobre todo, y a lo que se refiere a la cobertura periodística, a entender las realidades en el terreno y no quedar enganchados en una retórica narrativa de otras épocas. Una vez que llegue el Mashiach, nunca más siquiera va a existir la idea de alguna posibilidad de guerra. Esperemos que ese momento sea ya y no esperemos a ese momento para frenar la guerra. Frenemos la guerra hoy y por ahí con eso traemos al Mashiach hoy. Frenemos la guerra hoy.